Esta mañana, en Celaya, Guanajuato, civiles denunciaron que miembros del grupo elite del CJNG ejecutaron a una anciana de 60 años en la avenida Universidad de Colonia Arboledas de San Rafael. Casi de manera simultánea, un hombre fue localizado con al menos dos balazos en la cabeza en una parcela de la comunidad de San José el Nuevo, perteneciente a Celaya. El primer hecho fue reportado a las 4 de la tarde cuando al 911, se informó sobre detonaciones de arma de fuego en la Colonia Arboledas de San Rafael. Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar observaron que sobre la avenida Universidad, se encontrada tirada una mujer. La víctima quedó debajo de un árbol, lugar donde tenía un puesto de venta de ropa usada y otros artículos para el hogar. La fallecida fue identificada como una mujer de entre los 60 a 65 años, quien tenía tiempo vendiendo en esa zona. Según los testigos, la víctima estaba en su puesto, cuando llegaron hombres, con los que solo intercambió unas palabras, le dispararon para después huir con dirección al eje Juan Pablo II. A simple vista la fallecida tenía los disparos en la cabeza, por lo que más tarde peritos de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones al respecto. Se sabe que al menos fueron levantados dos casquillos percutidos de arma corta, mismos que fueron embalados y serán parte de las investigaciones. A los pocos minutos fue reportado otro segundo suceso, fue en una zona parcelaria de la comunidad de San José el Nuevo, perteneciente a Celaya, y también cercano a la comunidad de Rincón de Tamayo. El oxizo fue encontrado en una parcela de elotes, donde fue localizado un hombre con balazos en la cabeza. El municipio de Celaya, Guanajuato, atraviesa el momento más sangriento de su historia, debido a las embestidas del cártel de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación. Para esta última organización, la ciudad se ha convertido en una obsesión. Sucesivas oleadas de sicarios han sido enviadas para adueñarse de la región, dejando en su camino una estela de sangre. La razón principal que explica el recrudecimiento de las hostilidades en la ciudad cajetera en particular, es el avance de las tropas de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, quien lleva muchos años tratando infructuosamente de apoderarse del municipio. El grupo elite bajo el mando de Juan Carlos González, alias el 03, y hasta el momento no se tiene registro de que haya tenido alguna confrontación directa con las fuerzas de seguridad. Se trata del único grupo armado de esta naturaleza y su área de influencia abarca partes de Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. En un video difundido recientemente por el propio grupo se observa a 75 personas con 80 armas, como ametralladoras, fusiles y lanzagranadas. Asimismo, muestra 19 vehículos comerciales con blindaje artesanal y otros 3 fuera de foco con la leyenda Fuerzas Especiales, Grupo Elite CJNG. Más información en el blog del narco.com.